¡Momo Cartoon! Por ti mamá Mientras estaba acostada en su cama enferma, sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente. Mamá, dinos qué pasa. No te preocupes, te ayudaremos. Somos muy fuertes. Pero solo una tos débil fue su respuesta. Estaba tan cansada y eso no era mentira Entonces ayudar los niños han decidido Todos como uno, con amor fueron guiados Mamá, mamá, por ti Todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte y mejores Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá, por ti Todos te ayudaremos La habitación limpiaremos El suelo barreremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá, por ti Todos te ayudaremos Limpiamos y barremos Para que puedas dormir Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos